Pueblo de Venezuela, sacrifiqué todo y quienes me conocen en el campo deportivo, académico, militar y hasta en el familiar saben que no practico una doble moral. Quienes han trabajado conmigo saben de primera mano mi lucha afrontada contra la corrupción y contra la injusticia. También saben los impedimentos que me han colocado en esa lucha. Ya basta de culpar al mundo de las desgracias de nuestro país. Y seguir exigiendo más sacrificios a nuestra población, mientras algunos dirigentes han hecho fortuna y la han sacado a otras naciones. Por recomendación que me hiciera en un mensaje público uno de mis detractores, le solicité al presidente Donald Trump que levantara las sanciones a nuestro país y respondió que no haría, pero cuando hubiese otra administración en nuestro país, porque la actual seguiría robándose nuestros recursos y continuaría el sufrimiento a nuestra sociedad. Creo y estoy seguro que nos merecemos un mejor país y todos debemos trabajar para la reconstrucción y el reordenamiento del Estado. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que han de venir, por la patria y para siempre.